Y lo esperábamos, sí señores, lo esperaba, yo en lo personal lo esperaba, pero ya, o sea, no mañana, ni ayer, ni hace un mes, ni entre cuarenta años, esperaba ya hoy mismo, sí señores. Como se pueden dar cuenta, el día de anterior, en la noche del martes, revelaron lo que es algunas imágenes de este juego, Cautofighto, Vanga 2. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, y este video espero que sea cortico, no es para informarles que estamos cerca del gran streaming que van a realizar de Cautofighto, o sea, a ver, pongámonos los pies sobre la tierra, Si no es realizar un streaming, solamente para mostrar un juego, esto va a estar brutalísimo, recuerdenlo, 20 de septiembre a la 1 de la mañana, hora de Colombia, a las 3 de la mañana, hora argentina, Y no sé qué más horas en diferentes pasillos, porque solamente me conozco los horarios, pero estén pendientes, yo posiblemente haré streaming, y como se pueden estar dando cuenta, las imágenes que revelaron, se ve hermoso, brutal, me encanta, Si se pueden dar cuenta, muchos, Bushra tiene otro juego que se llama Van Dream, y se llama, si no estoy mal, porque K-Lab Games, y si se pueden dar cuenta, y los que lo juegan, tienen el mismo estilo, como matachitos, como personaje chibi, eso va a estar supremamente genial, También se arregló que se van a poder comprar de a 1, 2, 3, 5, de a 10 bosses, o sea, uff, estoy supremamente impiado, realmente solamente quería hacer este video para comentarles, si no sabían, y si ya sabían, pues si pedémonos más, Porque dentro de un mes, ¿no?, estamos a 23 de agosto, el 20 de septiembre, va a ser un día épico, que muchos estamos esperando, desde la desastrosa, un evento de salida de God of Fight Online, realmente yo estoy muy impiado con eso, Pero hay algo que debemos tener muy en cuenta, si se pueden estar dando cuenta en las imágenes, y hay algo que pues, me molesta, a veces me molesta, ¿no?, es que el diseño de los personajes, Haychikai Misaki y Kamui, son el diseño antiguo, por lo que la probabilidad, de que literalmente, empecemos el juego desde cero, desde los comienzos, desde 20, 0, 1, desde hace 7 años, que empezó esta historia, es bastante posible, Yo dudo, que nos hayan mostrado ese tipo de artes, ¿no?, por decir así, ese tipo de diseños, y que, esperé, ellos creen, que nosotros esperamos, que va a ser algo de la B-series, Yo en lo personal, lo dudo mucho, pero, cosa que pues, obviamente, me molesta, ¿no?, porque al inicio del juego, hay muchas, eh, cosas malas, cosas malas, como que, como la desigualdad en los clanes, De los 22 clanes que viene al inicio, eh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eran los clanes buenos, y los otros, no lo son para nada, Obviamente, desde la era G, y, obviamente, desde la era B-series, pues, todos los clanes han sido bastante equilibrados, el cual, pues, significa que todos los clanes están muy buenos, porque, hoy es normal que uno más de otro, pero, bueno, la cuestión es que al inicio no era así, Y eso, pues, es bastante molesto, ¿no?, como que, oh, mierda, quiero utilizar Grand Nature, pero es una mierda de clan, entonces, a la verga no puedo utilizarlo, Tengo que utilizar algo que, de pronto, sea más funcional, entonces, ese es uno de los problemas, y creería que es lo único y principal problema, ¿por qué?, porque las ventanas significa que los, eh, jugadores nuevos, Que están llegando en el juego, actualmente con la B-series, van a conocer el Vanguard del pasado, y, aunque no es malo, es bastante divertido, es bastante bueno, van a conocer los orígenes del Vanguard, Cora que está realmente genial, así que lo único que queda será, pues, esperar a ver si será, eh, solamente un troleo de Bushi con diseños viejos, pero con lo nuevo, O realmente estará con, eh, empezaremos desde cero, y, dependiendo de la historia, de cómo avance la historia, pues, vamos a ir evolucionando, Y, posiblemente, pasemos por varias transiciones, Living Break, Legion, Ultimate Break, etc., etc., allí, y pasemos hasta la B-series, donde, pues, ya, eh, es lo que llevamos actualmente, Y, otra de las, eh, pistas que se puede dar cuenta, el por qué, posiblemente, si vamos a empezar desde el principio, es que, en las imágenes que les estoy, ahí, colocando a continuación, En el, la de Misaki, donde se ven todos los chivis, al ladito, se ve el poster del primer set, que existió en Vanguard, así que, nos están diciendo algo, O, como, es lo que vamos a llevar, nos están troleando, así que, realmente, lo único que da, es esperar, Y, su milones, no fue nada más, ahora sí, por el día, hoy, realmente, quiero hacer este video cortico, mostrándoles, lo impiado que, en lo personal, Yo estoy con este juego, ya quiero jugarlo, es más, me vale verga, yo, lo voy a jugar en japonés, y, después, obviamente, al otro año, que es cuando sale, Jugaré el global, así, no me importa, si no sepa japonés, lo que sea, yo quiero jugarlo, y, mirar, a ver, cómo va a ser la modalidad, Como les digo, al inicio del video, posiblemente, haré streaming, ese día, intentaré arreglar el problema del programa, Que, el cual, me falló, obviamente, en el streaming, que iba a ser, eh, el día del streaming, el streaming, que iba a ser el día del streaming, Pero, bueno, así es, así que, estén muy pendientes, con eso, igual, nos queda un poquitico menos de un mes, Pero, les aviso, que haré, directo, de eso, reaccionando, hacia, lo que va a ser, el nuevo juego, Call of Duty, Vanguard 0, y, no, sin más, like, comparte, suscríbete, coloque en los comentarios, Comenta, qué te parece, esta historia, esta historia, hermosa, y maravillosa, con, juego de Vanguard, móvil, Coloque en los comentarios, ya saben, yo siempre lo leo, y lo responderé, no, sin más, nos vemos en el próximo video, Chau, chau.